...veces Bale o Isco en el once inicial del Madrid, hombre Bale lleva 50 días sin jugar al fútbol un partido de alta competición, parece que Isco sería la opción más lógica, ¿tú tienes alguna duda? Bueno, hemos visto alguna obligación por la BBC, ya lo sabemos, por las declaraciones que hace tiempo ha hecho Isco, luego la importancia que tiene Bale en el club, ...que prácticamente no hay ninguna duda, como tú lo has dicho, 50 diarios sin competir, además ha sido un pequeño retraso en su recuperación también, pues no, no, como lo veo, no podría estar, por favor, así nada. Es vía de hacer para él, para él en tu Real Madrid, ¿cómo ves a Isco respecto a aquel y a esta lluvia respecto a aquella que... ...estuvimos bastante presión, ¿no? Y este equipo de Real Madrid este año, pues, ha ganado la vida. ¡Vamos a irme a irme a haberme